Todos algunas vez dijeron a un nuevo día, nuevas experiencias se aprendían. No obstante y la diferencia es que mis días se sentían igual de monótonos y como de costumbre mi paso hacia la escuela de lo más habitual, excepto que el escándalo a mi alrededor fue cada vez más creciente y pudo observar un grupo de gente viendo hacia la televisión que indicaba las noticias. Una curiosidad brotó dentro de mí y decidí acercarme, abriendo mi camino entre la gente hasta finalmente estar cara a cara a la vitrina que detrás de ésta estaba el televisor. Pude ver a un gigante aparentemente un villano causando destrozos en alguna parte de la ciudad. Lo que ahora mis oídos captaban era a la mención de este héroe que lo enfrentaba Kamu Woops aparentemente había debutado el año pasado y ya era una gran promesa en la industria. Yo como de costumbre y teniendo esa afición comencé a escribir sobre sus habilidades en mi cuaderno, al menos las que podía deducir a la vista. La batalla parecía que iba para largo hasta que alguien de un tamaño igual o mayor al del villano apareció con una patada al cachete y en el proceso noqueándolo. Ahí fue cuando la pude ver una mujer de un gran tamaño de la cual intuía que su kirk le concedía esa habilidad. Una vez más hice un nuevo apartado para ella mientras escribía en mi cuaderno y a diferencia de los demás estaba más enfocado en deducir sus habilidades en vez de prestar atención a su atractivo del cual muchos hombres se vieron atrapados. Metros Lady ese era su nombre no parecía desagradada de la atención y al contrario las poses sugerentes y un mejor ángulo de su retaguardia dejaban hablar un poco de su persona dejando que los paparazzi tomasen fotos a diestra y siniestra. Cuando finalmente terminé de anotar mis apuntes pudo notar como más héroes profesionales llegaban a escena y ahí es cuando sabía que mi momento de dejar el lugar había llegado. Guardé mi cuaderno y procedí a salir de la multitud tal y como había llegado sin hacer de relevancia mi presencia para continuar con mi rutina. Ocho horas después. Biaizuku exclamó y no que con un movimiento leve de manos se despidió de su amigo con una sonrisa antes de cerrar la puerta de su hogar. Un suspiro salió de mi boca sintiendo finalmente como el estrés salía de mí por el hecho de que durante todo el día ella no se había ido de mi lado por temer haberme en el mismo estado que me encontró hace tan solo dos días. Su insistencia por saber quien me había pegado de esa manera fue tal que le tuve que decir quien había sido el responsable. Nada más y menos que Bakugo o como yo le suelo decir Katchan junto a sus dos amigos. La molestia de Inoue fue evidente y si no la hubiese detenido claramente hubiese ido a reclamarle a Bakugo así que para garantizar y velar por mi integridad permaneció una gran parte del tiempo junto a mi incluso cuando no tenía que hacerlo. Y ahora me encontraba dirigiéndome a mi departamento siendo consciente que hoy era el día que el oficial Naomasa Tsukauchi un aparente nuevo oficial de policía que se haría cargo de realizar las funciones que el anterior oficial hacía. Esta era la primera vez que lo conocería y por lo que llego en la carta que recibió él era un hombre a finales de sus 30 años de cabello corto negro y siendo su principal profesión la de ser un detective aunque él voluntariamente ofreciéndose a involucrarse en este programa que vela por el bienestar de los niños huérfanos en Japón. Unos minutos más de caminata y finalmente llegó a su edificio para lo inevitable confrontación con el detective y finalmente cuando se encontraba subiendo las escaleras y estando frente a su puerta esta se abrió antes de que él tocase el picaporte. Ahí lo vio parada en frente suya con una mirada amigable y una leve sonrisa. Lo primero que noté es que era más alto que él y en un acto de cordialidad extendió su mano y Zuko hizo lo mismo levemente sorprendido por el hecho de que no esperaba tan calurosa bienvenida. Hola joven Shizouka, me presento soy el detective Naomasa Tsukauchi es un gusto conocerte espeto y tratando de dar una buena impresión al niño del cual velaría ahora en adelante y de acuerdo a lo que leyó sobre él en los expedientes y reportes que habían subida no había sido nada fácil. Es un gusto conocerle señor Tsukauchi y correspondí de la misma forma con un semblante amigable. HMM podríamos hablar en la sala pregunte al cabo de unos segundos en los cuales solo nos estábamos mirando el uno al otro. El por un lado pareció caer en cuenta y se movió a un lado para dejarme pasar o si, si pasa estuve preparando algunos refrigerios como te y unos sándwiches espero no te molesto. No hay problema señor Tsukauchi. Tenía que ser honesto conmigo mismo y aceptar que eso fue considerado de su parte y extrañamente me sentí fuera de lugar al ser tratado de esa forma por alguien mas que no fuese su preciada amiga Inoue. Antes de adentrarme por completo a mi departamento me quite los zapatos y procedí a dejar mi mochila en la entrada mientras detrás mío venía el detective a la sala de estar en la cual cada uno se sentó en un sillón diferente. En la mesita del centro pude ver un plato con varios sándwiches y dos tazas de té. Procedí a agradecerle con una leve inclinación de cabeza y un gracias. El por su parte de sus labios simplemente expresó un no es nada antes de tomar su propia taza de té y un sándwich. Entonces, dime cómo te sientes de que ya estás a un paso de graduarte de la secundaria. El intento por formar una conversación para entrar en más confianza y comodidad entre ambos era el principal objetivo del detective en esos momentos y a pesar de haber leído los reportes de la escuela y sabiendo que Izuku era un excelente estudiante aún prevalecía la curiosidad de saber qué es lo que pensaba, qué es lo que él quería para su futuro. Un sorbo y una mordida fueron las primeras acciones de Shizouka antes de verlo fijamente con ese mismo semblante amable que una buena parte del tiempo portaba. Quiero entrar a la UA a anuncio con total seguridad sobre su decisión de intentar los exámenes de ingreso que se realizarían en 11 meses. Tsukawuchi por otro lado dejó de toma de suerte sintiendo que casi se ahogaba al pasar el líquido de una manera más apresurada y no pudiendo ocultar la sorpresa en su semblante y ahora lo único que había en su cabeza era una simple pregunta. ¿Cómo? Él era consciente de la falta de Kierke de este joven y también era muy sabido que a tales tipos de personas sin un pecado se les era visto de manera diferente. De una manera más rara, extraña, abnormal, el desprecio y la complejidad de sentirse superiores ante tales individuos era un problema social que era bastante común en todo el mundo pero eso no significaba que era necesariamente algo bueno. Al contrario la infravaloración a tales personas sin Kierke era tal que a los tales llamados Kierke les debido al acaso y precisión social muchos de estos desarrollaban una complejidad de inseguridad hacia sí mismos y auto percibiéndose como mera basura del mundo tan solo por el hecho de haber nacido sin Kierke. Ahora frente a él un joven sin Kierke le decía que quería convertirse en un héroe eso por sí mismo era bastante común y era el sueño de muchos pero el problema radicaba que este mismo sueño era aspirado por alguien que no poseía un don. Ante eso el detective no sabía como decirle que desde su punto de vista tal sueño era solo eso un simple sueño inalcanzable para él. La verdad era dura y en ocasiones cruel y siendo él tan solo un adolescente se encargaría de suavizar la carga lo más posible pero no en este momento así que optó por asentir dando a entender que lo había escuchado. Señor Tsukauchi me imagino que usted sabe que yo no poseo ningún don ¿no es así? Él no dijo nada en cambio el silencio fue su amigo y acompañante. En cambio optó por empezar otra conversación menos tensa para el joven Shizouka. Dime cómo te llevas con tus compañeros de clases cuestiono tratando de empezar una platica más casual, algo más normal y común como las relaciones entre personas ya siendo estos amigos, conocidos, o intereses amorosos los cuales a esa edad usualmente se empezaban. No obstante el detective no sabía el hecho de que las relaciones con otras personas era igual de delicado como su condición de Kirkles. Una leve incomodidad comenzó a surgir en el interior de Izuku ante la mención de las relaciones interpersonales de las cuales ciertamente carecía. A excepción de una y esa siendo su única amiga Inoue Oroime. Detective Tsukauchi solo tengo una amiga y la relación con mis compañeros de clase es regular una leve risa nerviosa salió de sus labios y sintiendo la necesidad de parpadear un poco. Hasta el momento todo iba medianamente bien de eso estaba el detective más que seguro aunque la mención de la última parte él sabía que era mentira. Gracias a su Kirk que le permitía saber cuando alguien no decía la verdad y el joven Shizouka claramente no le dijo la verdad. Aunque no utilizase su Kirk que era más que evidente para él la incomodidad de Izuku al momento de preguntarle sus relaciones con otros. Su mirada ansiosa, postura y un nerviosismo desprendiéndose de sus palabras era más signos de que algo no andaba bien. Algo que el reporte no decía y del cual el programa no sabía nada al respecto y dudaba que el anterior oficial a cargo del joven Shizouka supiese algo al respecto de lo contrario lo habría escrito en el reporte. Sucede algo joven Shizouka acotó el detective y una vez más dejando ver más claro su punto al momento de que la rigidez en el cuerpo de Izuku se hizo un tanto más evidente. No, no pasa nada detective Tsukauichi mintió el joven heterocromático y por supuesto no pasando debajo del radar del experimentado detective. Su mirada se estrechó por un momento y la repentina idea que se formaba en su cabeza tomaba cada vez más fuerza. Ahora que lo notaba se le hacía algo raro que el joven Shizouka usara ropa mucha más grande de su talla cuando la información que tenían sobre él claramente especificaba otras medidas. Esto ciertamente se le hizo un poco raro y por un momento le hizo pensar que estuviese ocultando algo debajo de esas prendas siendo que solamente sus manos y cabeza eran visibles. Sumado al hecho del extraño comportamiento que mostró a la mención de sus relaciones con otras personas, una hipótesis comenzó a crecer en su interior además de que el hecho que este joven era Kirkles le daba mucha más fuerza a sus suposiciones. Sus dotes de detective y años de experiencia con distintos casos no solo criminales sino del comportamiento humano ante distintas circunstancias le permitieron hacer esa hipótesis. La cual ciertamente tenía intriga de confirmar su veracidad eso lo tendría que hacer yendo a la escuela el mismo y hablar con los profesores del joven Shizouka además de hablar con el mismo. Ahora que recordaba el menciono que tenía una amiga llamada Inoueorime tal vez esa era un buen rumbo a tomar. Joven Shizouka si no recuerdo mal mencionaste que tenías una amiga, dime me puedes contar sobre tu relación con ella claro si tu quieres. El silencio que siguió después de su interrogante fue sumamente pacífico y las expresiones y tensión de Izuku parece que fueron desapareciendo poco a poco para ser reemplazados por una sonrisa y en ese momento el detective supo que había tocado el tema correcto. Ella. Bueno ella es bastante alegre y a diferencia de mi se relaciona con la gente con mucha facilidad además es bastante amable con todos y en las tardes después de escuelas solemos ir a cualquier lugar que se nos ocurra a una sonrisa fue lo que las expresiones de Izuku demostraban y se hacía cada vez más grande conforme seguía hablando más y más. Aunque a veces puede ser un poco insistente y terca aún así es una buena amiga. Su mente parece haber recordado algo y en ese mismo instante sus palabras cesaron y su sonrisa decayó un poco. Sin embargo volvió a recuperar su expresión de antes para ver al detective que se mostró sumamente curioso por este comportamiento. El de entre todos los oficiales que habían tratado de Tuatuko ni Zuku Shizouka una genuina curiosidad por saber más del broto dentro de sí. Lo cual lo hubiese hecho de no haber sido que miro su muñeca y la hora que ésta marcaba. Se mostró un poco sorprendido por lo rápido que se pasó el tiempo siendo que las visitas semanales duraban una hora y pasándose de ese horario por 20 minutos más. El detective Tsukauchi se levantó del sillón y espetó con satisfacción bueno joven Shizouka me temo que me tengo que ir la próxima vez que nos veamos me gustaría seguir hablando más contigo espero no sea ningún problema. Izuku por un momento parpadeó en leve confusión para luego ver el reloj que tenía sobre una de sus paredes y darse cuenta de lo mismo que el detective además de sentirse extrañamente confundido del por qué quería seguir hablando más sobre siendo consciente que los oficiales que veían por el solo se aseguraban de que tuviese lo necesario y haciendo preguntas meramente por el profesionalismo y meramente necesarios dejando de lado lo que concernía a Izuku en el ámbito social y emocional. Una leve sonrisa desconcertada se dibujó en él y no supo más que decir está bien con ello una sonrisa agradecida y complácida se presentó en el detective antes de tomar su sombrero para posteriormente despedirse y salir de la casa. Hasta la próxima semana joven Shizouka declaró antes de que el sonido de la puerta siendo cerrar a opacar a sus palabras. Eso fue extraño. Musite con leve confusión no esperándome para nada una charla de más de una hora siendo consciente que solo debía permanecer una hora para asegurarse de su bienestar y otras preguntas requeridas por la ley. Aunque extrañamente para él se sintió bien y siendo la segunda persona que le preguntase sobre el después de su amiga Inoue. Los días después de ese primer encuentro siguieron transcurriendo con ningún inconveniente mayor aún conservando firmemente la idea de ser un héroe. No obstante las contantes burlas y barreras parecían calar fondo en él especialmente ciertas palabras de Katsuki Bakugo y las cuales aún recordaba muy vívidamente el día que se las dijo mejor tírate por la ventana de Kou. Un suspiro salió de su boca y sus levemente temblando no de miedo e impotencia pero de tristeza. Decidió mirar al frente en su camino y concentrarse mejor en lo que haría después de la secundaria necesitaba decidir su futuro aunque para él ya era claro lo que aspiraba. No obstante eso tendría que ser solo un mero sueño infantil para un Kirkles como él no es así. Entonces en ese momento fue cuando se dio cuenta el lugar por donde estaba pasando había un silencio peculiar. Unos crecientes nervios empezaron a surgir en él obligándolo a ver en todas las direcciones e inesperadamente sintiendo como sus instintos se agudizan a un nivel que nunca había experimentado. El lugar ya no se veía tan oscuro ahora el olor de las cosas lo captaba con una mejor agudeza y sus oídos captaban sonidos que antes eran imperceptibles para él. Eso es atrás de mí. Pensé con rapidez para darme la vuelta y toparme con lo que parecía alguien hecho totalmente de lodo siendo sus ojos y boca los únicos rasgos humanos en él. Su boca se desvió en una sonrisa complácida y sus ojos parecieron emocionarse inyectados en venas rojos. Un cuerpo, por fin un cuerpo joven expreso con evidente hostilidad y siendo sincero conmigo mismo no sabía a qué se refería pero tenía claro que era un villano. Empecé a dar pasos hacia atrás y por cada uno que daba el villano se acercaba dos más y lo único que se me ocurrió en ese momento fue gritarle. Aleja Teremi. No funcionó y su risa burlona no hizo más que provocar mi pavor y ahí decidí dar la vuelta y correr. Sin embargo para mi mala suerte sentí como algo sostuvo con fuerza mi pierna. Bajé la mirada y vi un tentáculo de esa cosa verde y pegajosa para posteriormente sentir como jalaban todo mi ser con fuerza y la risa del villano de fondo. Ayú. Intente gritar por ayuda pero mis palabras fueron cortadas al sentir como esa cosa se metía por mi boca sintiendo como el aire abandonaba mi cuerpo y mis pulmones una molestia extrema. Trate de oponer resistencia intentando agarrar esa cosa en mi boca y arrancarla de mí pero fue inútil se resbalaban de mis dedos y sintiendo como cada vez más entraba a mi cuerpo. Mi vista comenzó a verse borrosa y el aire que faltaba en mí lo resaltaba mi rostro totalmente azul por la falta de oxígeno y la asfixia por la que estaba pasando. No te resistas o te dolerá más mocoso. De nuevo escuche su voz y un pensamiento cruzo por mi mente en verdad terminaré de esta forma. Así fue como cerré mis ojos y en el proceso perdiendo el conocimiento y antes de que eso pasara un sonido peculiar llegó a mí y un sonido de sorpresa del villano. Mi conciencia estaba ausente del mundo real extrañamente todavía pensar todavía era consciente de mí mismo sin embargo no podía sentir nada. Ahora me encontraba rodeado de un paisaje mezclado entre un color blanco y un color púrpura ciertamente el lugar era extraño para mí. No sabía que era o por qué estaba aquí y no tuve mucho tiempo de analizarlo cuando una luz intensa se comenzó a ser presente provocando que cerrara los ojos. Posteriormente a eso el sentido del tacto regresó a mí sintiendo como alguien daba leves toques a mi cachete ahí fue cuando decidí abrir mis ojos. Nunca en mi vida pensaba cruzarme o si quiere tener cara a cara a aquel que todos adoraban respetaban y amaban. Así es el símbolo de la paz estaba frente a mí con esa enorme sonrisa que siempre llevaba. Hola espero te encuentres bien joven estuviste inconsciente un par de minutos a causa de ese villano. Sus palabras llegaron a sus oídos no obstante no pudo contestarlas y en cambio decidió pararse lentamente y sintiendo los nervios bastante altos por tener a Olmig frente suyo. Gracias un simple agradecimiento y una reverencia fue lo primero que procesó su mente sacando una sonrisa en el símbolo de la paz que puso su mano en el hombre y le aconsejo. Ve con cuidado por las calles joven posteriormente se dio la vuelta listo para irse aunque parecía que se le había olvidado algo antes de volver a voltear a verle. Oh por cierto estamos en lo alto de un edificio te traje aquí después de derrotar a ese villano que estaba persiguiendo por ahí están las escaleras su dedo apuntó una dirección para luego dar un pulgar arriba y ya teniendo prisa por irse debido a su tiempo límite que ciertamente estaba cerca de terminar. Muy cerca. Izuku al darse cuenta de que el símbolo de la paz se retiraría sabía que esa era la única oportunidad que tendría para hacer la pregunta del millón y quien mejor que el mismo héroe número 1. Espera. Pidió bastante alto para alguien como él sin embargo el símbolo de la paz se disculpó. Lo siento joven pero ser un héroe no te deja mucho tiempo libre. La decepción de Izuku era notable en su expresión y a pesar de eso no quiso desistir y cuando vio que Olmiget estuvo de saltar simplemente tuvo el impulso de ir corriendo hacia él para sostener de una de sus piernas. Al instante sintió el aire chocando contra su rostro y el miedo de estar tan alto lo invadió ahí fue cuando se acerró aún más a la pierna del héroe. El cual pareció sentir el agarre haciéndolo voltear con sorpresa al darse cuenta de su inesperado invitado. Por favor suéltese de mi joven con sus manos intento quitárselo de encima en represalia Izuku grito. Si lo hago moriré. Buen punto pensó el símbolo de la paz antes de buscar el edificio más cercano para caer en él y ciertamente reprender a lo que él creía era un fan demasiado loco. Eso fue muy temerario joven no debería hacer eso. Su voz sonaba un tanto más grave de lo habitual y su semblante se endureció levemente mientras presenciaba el sonrojo notable de Izuku que ahora caía en cuenta de lo hecho y ciertamente la pena lo invadió. No obstante se dio cuenta de que esta era su oportunidad y no la desaprovecharía. Olmig me gustaría hacerle una pregunta sumamente importante. El héroe número uno por su parte estaba listo para negar su pedido siendo consciente de su corto tiempo en su forma original. Pero antes de siquiera poder pronunciar palabra humo comenzó a salir de su cuerpo y sintiendo como sus fuerzas desaparecían con alarmante rapidez. Mire esto con cierta consternación en mi rostro y más al ver la expresión que puso Olmig la cual podría fácilmente ser descrita como de preocupación. Lo inimaginable sucedió hoy en una explosión de humo que hizo mis ojos se abrieran en sorpresa ante mí estaba un hombre totalmente diferente al símbolo de la paz. Su cuerpo flaco estando prácticamente en los huesos y apariencia débil era lo total opuesto al héroe número uno. Sin embargo era él y con una escupida de sangre saliendo de su boca lo mire perplejo y él me miro a mí. Suspiro derrotado y camino hacia la orilla de edificio mientras mis orbes heterocromáticos no se despegaban de él. Una vez más me miro antes de comenzar a hablar. Joven lo que estoy a punto de decirlo es un secreto me gustaría que siguiese así podría hacerme ese favor. Yo asentí inmediatamente y con la expectación a mi Lenny ser ante la razón del por qué el símbolo de la paz tenía una apariencia tan demacrada. Para empezar solo puedo ser héroe por tres horas al día, eso debido a que hace un par de años sufrí y la ves heridas a causa de mi pelea con un villano. En eso se levantó su camisa para mostrarme la gran cicatriz que cubría una gran parte de su torso y la cual ciertamente no parecía recuperada. Te pido de favor que mantengas el secreto joven no quiero imaginarme lo que pasaría si esto se hiciera público. Lo único que podía pensar es que ciertamente no me esperaba tal secreto y poniéndome a analizar lo mejor tenía sentido que esto no fuese público o de lo contrario ciertamente habría caros. En eso él se me acercó y me pregunto qué cosa era lo que me querías preguntar. Antes de responderle sentí la necesidad de dejarlo en claro que su secreto estaría seguro conmigo. Olmig no se preocupe porque alguien sepa sobre su condición no hablaré sobre esto. Su rostro pasó de estar tenso a una más relajado y me volvió a sonreír esta vez estaba listo para la pregunta del millón. ¿Puede alguien sin Kirk ser un héroe? Los ojos del portador de uno para todos se abrieron en sorpresa no esperando tal tipo de pregunta y lo reflexionó un poco y luego vio los ojos heterocromáticos del joven que hizo que viejas memorias llegaron a Olmig. Parecían esperanzados hambrientos por una respuesta y por un momento entró en trance por el color de sus orbes. Negro y verde al igual que su cabello peculiar y con una gran peso decidió responder pero antes un suspiro salió de su boca. Lo lamento pero no, el oficio de héroes es algo que requiere de un Kirk y que no cualquiera puede hacer además es bastante peligroso alguien sin algo como un Kirk sería prácticamente un suicidio. De a poco las expresiones de Izuku fueron apagándose y la decepción fue inundando sus ojos a Olmig, no le gustaba esa vista tan deprimente y decidió continuar. Pero eso no significa que no puedes ayudar a las personas puede ser un oficial de policía o un bombero igualmente es una buena profesión. Extendió su mano y la puso sobre mi hombro y para estos instantes mis ojos estaban fijados en el suelo y lo siguiente que le escuche decir fue. Te deseo suerte joven. Antes de escuchar sus pasos hacia la puerta donde se encontraban las escaleras, el sonido de la puerta siendo cerrada fue lo último que escuche antes de que mi mente quebrara. Mis ojos de a poco comenzaron a llenarse de lágrimas y lo único que estaba en mi cabeza era si el símbolo de la paz lo dice es porque es cierto verdad. En eso los recuerdos de las humillaciones pasadas junto con las burlas llegaron a mí y a diferencia de otras ocasiones esta vez llegaron a mí con fuerza sintiendo como me aplastaban. Me dolía tanto el pecho era un sentimiento insoportable y no se comparaba con las incontables golpizas sufridas. Mi sueño, mi aspiración era lo único que me mantenía fuerte ante todo y ahora que la dura realidad me golpeaba no pude soportarlo más. Una vez más y esta vez siendo aún más amargo que antes las palabras de Bakugo llegaron a mí a diferencia de la vez que me las dijo una sonrisa incoherente apareció en mi rostro. De a poco comencé a caminar hacia el borde del edificio y mire hacia abajo, en ese estado el sentido del miedo había desaparecido reemplazándolo por un dolor insoportable el cual quería cesar y sabía exactamente cómo. Uno de mis pies se balanceó hacia afuera y al instante sentí el aire contra este y al poco tiempo decidí tirarme y ahora mi rostro prensaba una sonrisa triste y dos lágrimas. Antes de que mi cuerpo chocara contra el suelo para dar paso a que todo a mi alrededor se pusiera totalmente.